Hola, hola a todos y todas. Gracias por estar de nuevo en otro capítulo aquí en el canal. Como les prometí, íbamos a hacer un reto de cuál es la alimentación y el menú para reducir la cintura. Y esto hoy pues me inspiré no solamente a presentarles cuáles son los platillos desde ayuno, desayuno hasta la cena, sino que también quería presentarles algunos trucos naturales que ayudarán a que su cintura se vea más estrecha. Número uno, la genética que ya traemos cintura o ya somos algo cuadraditos o cuadraditas. En este sentido hay un capítulo que tengo de tipos de cintura para mejorar nuestra estructura muscular y vernos más acinturados. Dos, está la grasa abdominal o grasa que está acumulada en la parte media. Esta la tenemos que eliminar con un plan de alimentación, con el alimento indicado, alimentos precisos y seleccionados para que nuestra cintura elimine la grasa lo más rápido posible. Sí se puede, pero necesitamos comer muy limpio. Eso quiere decir, en este menú vamos a aprender cómo se come durante un día entero para poder acinturarnos y vernos más delgaditos. Por el otro lado está la inflamación. No solamente hay grasa, muchas veces tenemos colon o intestinos inflamados. Para esto también el menú de hoy contiene los alimentos indicados para que ustedes reduzcan la inflamación abdominal, para que eliminen, para que se vean planos. Y esto es porque los alimentos que seleccioné son los ideales. Y el último factor, y es muy importante sobre todo para las mujeres, las hormonas. Necesitamos tener un control de nuestras hormonas porque si hay un desbalance hormonal, vamos a tener acumulación de grasa, no solamente en la cintura, sino en la entrepierna. Chequémonos con el ginecólogo si hay un desbalance en cuanto a ovario poliquístico o hay algún desequilibrio hormonal para que esto también sea tratado al mismo tiempo y podamos ver resultados más rápidos. Nos vamos con el primer alimento del día y es una bebida espectacular para poder comenzar con una desinflamación de nuestros intestinos. Lo que vamos a hacer es que vamos a licuar, de hecho yo puedo preparar esta mezcla para varios días. Vamos a licuar la avena de manera crudada. En el colador vamos a colar una tacita. Vamos a licuar de esta deliciosa avena o agua de avena. La avena que esta nos permite mantener el hambre a raya. Y nos va a hacer que nuestro metabolismo elimine el colesterol, que se eliminen toxinas, va a hacer mucho mejor la digestión y la eliminación de desechos. Van a sentir durante el día que tienen mucho menos hambre. Vamos a poner una cucharada de linaza. Perfecto. Un poquito de miel porque tiene delicioso sabor esta bebida, pero con la miel. Yo muchas veces lo que hago es que vuelvo a licuar esta parte. La linaza tiene grasas vegetales buenas, naturales, que nos ayudan a controlar el apetito, a eliminar desechos fácilmente, lo que ayudará a que nuestra cintura se vaya vaciando. O sea, toda esta parte se va a ir aplanando. Recuerden que a la vez que vamos a tratar de comer mucho más sano, la dieta que les estoy dando hoy tiene muy altas grasas vegetales. La grasa nos ayuda a eliminar grasa. Increíblemente no nos va a engordar porque los carbohidratos van a ser bastante reducidos. Así que es una dieta muy variada, sobre todo deliciosa. Van a ver la combinación. En este caso tengo dos huevos estrellados con pimienta y sal. Puse también al mismo tiempo espinacas o acelgas, digamos a la plancha, con un poquito de aceite de coco, sal, sal del Himalaya o sal de mar. También tengo medio aguacate y dos deliciosas galletas de arroz. Estas galletas de arroz, si no las consiguen en un supermercado, las tendrán en tiendas naturistas. Hay de diferentes marcas. Yo creo que ahora las encontramos en cualquier súper. Entonces, dos galletitas de arroz reducen la cantidad de lo que serían los carbohidratos, pero al mismo tiempo tenemos muy altas grasas, que son muy útiles para esta dieta, porque nos van a ayudar a eliminar grasa a través de mantenernos muy satisfechos durante mucho tiempo. Entonces, es un buen desayuno. Vamos a pasar ahora al snack. Dos o tres horas después vamos a consumir lo siguiente. ¡Wow! Aquí viene nuestro snack. Miren qué delicia. Hice y preparé esta copa, que es un cóctel de blueberries, ricas en antioxidantes, bajas en azúcar, y lo combiné con la manzana. La manzana es otra de las frutas que debemos incluir a la hora de una dieta para adelgazar y adelgazar sobre todo la cintura, porque lo que contiene la cáscara de la manzana nos ayuda a tener una mejor digestión y a la vez también a poder eliminar desechos lo más rápido posible. La fibra de la manzana trae un componente especial para poder ayudar a nuestra digestión a ser mucho más eficiente. A esto lo combiné con dos cucharadas de mantequilla de maní o mantequilla de cacahuate con unas gotitas de stevia. Entonces quedó delicioso. Esto es un gran snack para media mañana. Esta es nuestra comida. Elegí una combinación de arroz salvaje que lo puse al vapor y lo combiné con varios ingredientes para darle un sabor delicioso. En este caso voy a utilizar proteína vegetal. Ustedes saben que también mucha proteína en el cuerpo hace que nuestro abdomen se inflame. Entonces, como quiero desinflamar, vamos a combinar el arroz salvaje una taza con media taza de garbanzos. A esto le agregué un poquito de cebollita picada con todo y su tallo, un poco de apio picado, le puse también sal, pimienta y además dos cucharadas de aceite de olivo. Recuerden que aquí en esta dieta la grasa nos quema grasa y esta es grasa vegetal excelente del aceite de olivo sobre una cama deliciosa de espinacas frescas. Le agregué unas gotitas de limón para que así tenga un sabor delicioso. Les va a encantar. Es un almuerzo bastante consistente. Tiene el carbohidrato que casi va a ser el único del día. Y lo vamos a... Ah, también le agregué unos elotitos. Entonces, con elotitos, garbanzos, apio, cebollita, quedó exquisito. Está casi ensalada de arroz, digámoslo así. Si ustedes tienen algún antojo en la tarde, pueden repetir la mitad del snack de la mañana. Por si acaso tienen mucha hambre o se sienten un poco desfallecientes, pero no lo creo porque este es un menú bastante saciante. Vámonos ahora a la cena. Bueno, aquí estoy sirviendo mi cena. Una ensalada deliciosa. Miren lo que le puse. Hice dos jitomates picados. Le agregué 100 gramos de pollo desmenuzado, cilantro, cebollita, elotitos. Y le puse, fue un cuarto de taza de frijol negro hervido. Esto es también proteína vegetal. Y aunque hay gente que le dice que le cae un poco mal el frijol, es muy poquito. Es solo como un ingrediente topping para que esta ensalada tenga el sabor delicioso. Además, le puse un cuarto de aguacate, o más o menos, eran 30 o 40 gramos de aguacate, sal, limón, aceite de olivo, y sobre de esto le puse un poquito de sal de mar. Me quedó deliciosa la ensalada y esto nos va a llenar porque tiene proteína, mucha fibra, y además también tiene un poquito de proteína vegetal. El agua de día va a ser un litro o dos de agua de cáscara de piña. Ya la preparé y ahí se las estoy mostrando. En una olla grande puse los dos litros de agua y dejé ir la cáscara de la piña junto con la canela, el clavo. La canela es excelente para regular el azúcar en sangre, nos va a mantener mucho más saciados también. A esta le pueden agregar una o dos gotitas de stevia. Van a ver qué delicioso huele a ponche y es una agua natural que pueden acompañar un vaso en cada comida o a la hora que toman su colación o su snack. Entonces, les decía, este es el agua que ya preparé. Dos litros de esta... Es un ponche de cáscara de piña. La cáscara de piña yo la he probado y a mí me ha servido muchísimo. Es un excelente diurético y además nos va a ayudar a eliminar toxinas. Entonces, esta es nuestra agua natural durante el día. Y antes de dormir... No se me escapa. Antes de dormir, vamos a preparar un tónico. Este es un tónico que lo van a hacer un día sí, un día no, porque es bastante fuerte. Lleva medio pepino, una vara de apio, un manojo de perejil y por lo menos uno o el jugo de uno o dos limones. Es un jugo que yo puse al extractor. Si lo quieren hacer en la licuadora, lo tienen que colar porque no quiero la fibra dentro del licuado. Quiero que sea el extracto nada más del perejil, de todos estos ingredientes porque son los que nos van a ayudar a hacer un laxante, un efecto laxante en el cuerpo. Entonces, toda esta dieta del día tiene muchísimos ingredientes muy poderosos. Yo no les aconsejo hacerla todo el tiempo igual. Si la quieren seguir, vayan mezclando o sustituyendo ingredientes. No coman siempre el arroz, busquen quinoa, busquen pescado en lugar de pollo, atún en lugar de pollo. El huevo, pues pueden prepararlo con diferentes vegetales y lo que son los tónicos, nada más háganlos por 21 días. El agua natural de piña, a mí me encanta hacerla siempre. Cuesta un poquito porque hay que comprar piña muy seguido, pero vale mucho la pena por lo menos hacerlo durante 10 días. Esta dieta es deliciosa. Además, los va a mantener llenos, satisfechos y les va a ayudar a esa cinturita de avispa. Así que, ya saben, este es el menú y el reto para que ustedes me compartan sus comentarios, cómo les fue con la dieta, cómo les fue con el menú y cualquier duda, ya saben, estoy también en www.rebecarubio.com Ahí están mis asesorías personalizadas en línea y todos los programas que ustedes pueden consultar para hacer en casa también. El programa de asesorías personalizadas va a todo el mundo y es completamente virtual. Es una asistencia de entrenamiento, alimentación, a la vez de consultoría por medio de Telegram. O sea, que está increíble, muy, muy completo. Lo pueden encontrar, ya les digo, en ese sitio. Y además, mi Instagram, Rebeca Rubio Oficial, donde también los estoy respondiendo, comentarios, mensajitos y muchas historias. Los dejo, los quiero y los veo en el próximo video, aquí, en YouTube. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!